Y ahí es cuando a Bruno le salió el demonio de adentro, ¿no? Feliz Framundo. Para seguir con la tona A. Es extraño tener un tipo... Yo a mí me quedaban de llevar el Framundo y salí, mirá lo que soy, bro. Está bueno esta tía. ¿Dónde estamos? Está bueno. ¿Qué es Framundo posta esto? Vamos por la derrota digna. Este chiquito lugar así, ¿verdad? Esto va a ser una concha. En la guerra popular esto se denomina el famoso concha humano. Claro, cuando vende droga a otros pibes. ¡No! ¡Sí! Como diría Ronaldo. Pero tenía una pendejésima de milímetros. Pero bien, me mirabas mal y ya me matabas. Te dejé acostado en el banco encima. No. Es que es así, ¿eh? Por más que diga que no... Perdóname, Kev. No te vas a salvar de esto. No te vas a salvar de esto diciendo... No te vas a salvar de esto. ¿Dónde mierda es esto? No sé, pero está resbalando entre el árbol, ¿eh? Ah, Maxi, ¿cómo no te moliste, hijo de puta? ¡No te vas a salvar de esto! ¡¿Dónde mierda me estás siguiendo?! ¡A la puta madre! ¡Doy la vuelta y después tengo uno disparando atrás! ¡¿Dónde mierda viene?! ¡Que son cloros! No, 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 no... ¡Eres mortal, bolonito! ¡Muah! ¡Eres mortal, bolonito! ¡Testosterona! ¡Uh! ¡Esto está muy bueno! ¡Ah! ¡No me di cuenta! ¡Ay! Uy, que bueno eso, jajaja, pegaste el giro en la... Bueno, de gente escondidas. Ay, hijo de puta, la venganza será terrible, no. La verdad está muy buena esta partida, para jugar así de a poquito. Muy buena esta pistola. No, es una pistola común, boludo, pero... No, tipo un... fusil. Mini metralladora. Porque me han mirado en la jerga popular el fusil. ¡Ah! Ay, cómo te cabió esto. Reiniciando el sistema. No, ¿cómo te mató? ¿Con el ahorro o qué? ¿Cómo te quedó? Tengo una pistolita, a ver lo tengo. Pero solo sigue la nada, boludo, como que parece que estás corriendo y morís. Ah, este inframundo, boludo. No te queda nada, no te queda nada, Pablito. Qué hijo de puta. Típico, típico, típico. Típico, típico. Uno no puede tener... Uno no se le puede ocurrir ideas interesantes que le tienen que salir para el orto las ideas que tengo, la concha de mi hermano. Típico, típico. 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 Pero no puedo, boludo. Tengo... Es... Es en una... Es que ahí está la pileta. Es en un escenario horizontal. De una punta está uno disparando y de la otra punta está otro disparando, o sea... ¿Cómo...? 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 ¿Cómo hay manera de sobrevivir a eso? Estoy a full, boludo. No entiendo. Qué lindo que yo estoy usando un chaleco. Yo estoy usando un... Bah, ahí está de vuelta, ahí está de vuelta. Mirá, mirá, para qué verga te subí a la piedra, boludo. Se van a matar. Te pongas mal, boludo. No, morí. Ah, morí, hijo de puta, está atrás mío. Pero hoy, boludo, es porque el mapa es chiquito, güey. Está bueno seguir, boludo. Está buenísimo, mamá. Me cago en la puta madre. Se nota qué chiquito el mapa que me escondo de uno en una punta y el otro sale de otro. ¿Y si las balas vienen del otro lado amigo? Mirá como cayó boludo quedó como así tontito quedó ahí quedó tontito ¡Ay estuve cerca! ¡Pablito! ¿Está con testosterona? Más o menos, pero morí Pues yo le acabo de sacar la testosterona ¡Estoy bien muerto! ¡Nooo! ¿Qué es el...? Max andaba con un auto boludo Vamos a hacer algo interesante Me escondo, mirá como me escondo ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Sí! No pude ahora Me volí pelotudo disparándote ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cómo me encantó! ¡Cómo me encantó haber logrado matar a alguien con el auto boludo! Hace dos horas que tenía esa idea ¡Uh! ¡Uh! Me ha quedado uno ¡Concha esto madre, me bajaron la! ¡Me quitaron la baja! vam a revisar y a penales todavía ¡La puta madre! ¡Hijo de puta! ¡Esta cagada de recarga cuando! Si, que se quedan pelotas siempre Que pasa gordo? Nooo me mataron de traja Como me robaron la muerte? Me la robaste recien hijo de puta Quieron el coco gordo? Me cago en la conchita No Ay justo iba a agarrar el botiquín Caí arriba del botiquín Pero muerto ya No te dejes agarrar el botiquín Bote botiquín hijo de puta No Vení acá culiao vení Te espero acá puto No Se cayó el niño Se de nuco Claro Con varios marques Sos un pelotas Otra vez Pablito Vamos a irnos más Pablito No aparte la vengo transpirando Que alguien me agarra que... Al menos tiré las bombas Ah atrás mio La conchita eso Mario Agua te ha tomado Se saca algo de vida? Quedate en el agua Estás escondido en el bargui Ufff Entre los tres me dios ¿Por qué le tienen tanta bronca? Que me ha hecho Ah Palito palito Voy a quitar los rulos No te puedo creer No te puedo creer Vos no podés creer que... No... Tenés el oj... Ahí está! Ahí está! Ahí está! La apagás! Si... No hay garantía de que si yo... Apunto a tu cuerpo... Eh... No... Ahí tenés Palanga Siga me llevo... Siga me llevo Guita... 25$ 25$ Palanga se frustró... Y se fue o que? Porque se acaba de escuchar que dejó los auriculares... Si de acá que arranca el auto estoy muerto mas o menos... Se escucha una presión... Jaja! Un tiro nada más te ve... No te preocupes... No te preocupes... Jaja! Este imán fue como... Correte que le estoy disparando! Jaja! Ni siquiera te vi boludo! Fue... Un click! Siete Max! Eso! Ah... Tuviste suerte! La puta madre! No! Me quedé con la baja por lo menos... No! Me voló la granada del lado! Vamos! Primero! Ay! Segundo! Pero por nada... La c***** de la Lola! Vamos mierda! Vamos! Quise terminar con unos fosos artificiales... Pero no se si le hubiera embocado a alguien... Porque tiré unas... Pero justo se acabó el tiempo... Por nada salí segundo! Bueno!